Es mi tierra mexicana la mejor Que en su canto ya demuestra su valor Con su flor y orilla el mar Sus mariachis con su sol Es la tierra que echó hombre con valor Aquí es tan bello soñar Con dulce y mera pasión Quídate así mi grande corazón Por siempre mexicano yo seré Junto al lago yo mi amor ahí la llevaré Y las flores de mi tierra adornarán Su belleza señor al padre La grandeza de mi amor Es mi México tan lindo Pero claro malizo Si señor Viva México Muy bien Qué bonitas Otra vez más lindo En mi tierra mexicana la mejor En mi tierra En mi tierra